¿Qué hay gente? Este vídeo fue emitido originalmente en Twitch. Si te gusta este tipo de contenido y disfrutas de verme, te recomiendo fervientemente que te pases por dicha plataforma. En la descripción tienes el enlace. Escucha, Don Ra, el otro día vi cómo le hacías una cosa a likes y me gustó mucho y me quiero copiar. Yo soy así de clara, porque la chica se iba a cenar o yo que sé y puso muchos ditos bailando, muchos ditos y dije yo también quiero eso. ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Ay, mierda! ¡Ay, no veo nada! Tampoco veo una mierda, no veo una mierda, no veo una mierda, su chiquitica. ¡Ay, mierda, me ha quitado el fuego! A ver, le ha puesto algo, Don Ra, pero no te puedo leer ahora que estoy en jefe. ¡Ah, te leo! ¡Ah, te! ¡Dame un secón! ¡Dame un secón! ¡Ay! ¡Toma, pedorola! ¡Ay, Dios! ¡Le queda un toque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡A ver! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uf! ¡Qué ricas, Pertutti! ¡Vale! A ver, ya le he dado a Don Ra, a ver. Hongo y Honga fueron al lago. Honga se ahogó y murió. ¿Por quién llora Hongo? ¿Por quién llora Hongo? Pues será por Honga, ¿no? ¡Me cabe pactado! ¡1948 espectadores! ¿Quién? Te odio a muerte, Don Ra. ¡Te odio a muerte! ¿Quién? ¿Y en YouTube? ¿1948? ¿Quién? Te odio a muerte, hijo. No, mira. ¡Ay, por eso que me da una vergüenza que me muero, ¿eh? Te odio a muerte. ¿El primo actualmente tiene 1900 views? ¿Quién? ¿Mi primo? Seguro. Creo que está ahora... Creo que está haciendo... No sé si estará haciendo algún directo de Mario Este. No sé, o sea, no entiendo nada. Que tu primo tenga tanto éxito y... Y yo no. Pues nadie lo sabe. No entiendo. La vida es dura. Hola, Micaela, ¿qué tal? ¿400.000? Madre mía, pero... ¿Mi primo? Sí, mi primo tiene muchísimo. Mi primo tiene... También mi primo lleva más tiempo. Yo soy tu primo y te estoy ayudando. Vamos. Bueno, a ver. Él me ayudó cuando empecé. Ah, que fue su padrino él. Cuando empecé... Bueno, también cuando empecé él tenía 20.000. No tenía más. Pero él me... Vamos. Animó a su gente a que me siguiera en un vídeo. Y luego también hago una cosilla así que he hecho con él. Me acuerdo que hicimos... Cuando salió Mario Kart 8. Cuando salió Mario Kart 8 en su momento. El de Wii U. Hicimos un... Hicimos los dos juntos un... Un stream de 24 horas. Muchas gracias por el follow, Juanmi. Que no sé qué se te ha dicho. Me han... He visto la alerta, pero no sé qué se te ha dicho. Aigo muertesiga. Muertesiga. O sea, fijaros... Fijaros... Fijaros cómo ha surgido todo. Chequio crece. ¿Vale? Con sus méritos. Sí. Apaña a Johnny. Y Johnny me apaña a mí, chicos. Es que todo ha sido así. Ahora me toca a mí apañar a alguien. Cuando seas de éxito, pues apañes. Cuando tenga más éxito que yo, sigue ayudándome. Que llegará el día. Hazme caso. Hazme caso que llegará el día en el que tenga más éxito que yo. Tranquilo. Yo te ayudo. Me lo están diciendo por aquí. Por ejemplo, SuperJ dice. Yo vengo de Chequio. Chamaleon me he conocido por Chequio. Rodrigo F. Estos son de los que me llevan siguiendo desde que empecé el canal. Estos me conocieron por Chequio, obviamente. Ah, mira qué bien, mira qué bien. Pero bueno, ya digo, a ver. Si lo ha pasado con el tiempo, con el tiempo, pues Chequio también ha tenido muchos altibajos. O sea, ha tenido muchos parones de mucho tiempo sin subir. Y ahora está muy a tope. Porque está muy a tope. Pero... Pero es de tu edad, igual menor. ¿El qué? Tu primo. Mi primo. Mi primo tiene que dar 100 ahora. No es de mi edad, pero tampoco es joven. Tiene... ¿26 ahora? Por ahí. Es que no sé cuánto. Es que no recuerdo cuánto le saco. Sé cuánto le saco a mi hermano. Que mi hermano es un año más mayor que Chequio. Y... Y mi hermano tiene ahora... Eh... 27. 27. No, 28 los que cumplió. Eh... Pues... Chequio tiene que... Chequio tiene que estar ahora mismo los 26. Si no me equivoco. De hecho, cumplirá 27 en marzo. El mismo mes que yo. Vale. Yo soy el mayor de la familia. Yo soy el mayor también de los primos. Fui el mayor de los hermanos y fui el mayor de los primos. Uh. Uh. Porque luego Chequio tiene dos hermanos. Chequio tiene a... A... A su hermano, que es con el que juega Cuphead. Si le seguís en su... En su canal. Uy, Cuphead. Que juego más demonio. Es juegazo. No me escuché. No lo tengo. Lo he probado, pero... Es maravilloso ese juego. Ah, no. Las monedas están en la torre, ¿verdad? Y... Y luego está su hermana. Su hermana Claudia. Que también ha salido en su canal. Pero no recuerdo... No sé si ahora mismo está haciendo alguna serie con ella. Porque sé que lo hace con su novia y demás. Pero no sé si... Pero no sé si... La historia de la familia. A ver, al final... Él lleva dedicándose a esto muchísimos años, ¿eh? También lo he de feliz. Aunque te dediques... Lleva muchísimo más tiempo que yo. Y durante mucho tiempo no le fue bien, ¿eh? O sea, no fue llegar y triunfar. No me claro. Esto con el tiempo. Esto... Él llevó mucho... Mucha perseverancia. También él ha tenido... Vamos a decirlo de esta manera. Él no ha tenido problemas que yo sí. ¿Sabes? Problemas personales que yo sí he tenido. Él no los ha tenido. ¿Sabes? O sea, a él nunca le ha faltado un techo. A él nunca le ha faltado un sitio donde vivir. Mika, ¿te vas a mover? ¡Ay! ¿Sabes? Yo sí que he tenido que mudarme varias veces. Él nunca ha tenido que hacerlo, ¿sabes? Ya, ya, sí. Él... Él... Se ha mudado de vez en cuando. Pero porque él ha querido. No porque él lo ha detentado. Seguidme. Muchas gracias. También él se ha dedicado exclusivamente a YouTube. Él no ha trabajado en ninguna otra cosa. Yo sabéis que actualmente, pese a que ahora mismo estoy en paro... Bueno, pero no estoy en paro, perdón. Estoy de baja. Tengo otro trabajo. Que se está manteniendo por otro lado. Claro. Porque es imposible. No, no. Yo ahora mismo con lo que ganó YouTube no me puedo mantener. Por supuesto que no. Y menos a los dos. Que yo recuerdo que había vivido con Rinoa. Su alma es porque ha podido. Claro, claro. Porque se ha de cursos. Claro, claro. Sí se puede. Son vidas distintas. No se puede equiparar porque son vidas distintas. Porque yo he muerto. Obviamente, él también habrá tenido sus problemas. En ningún momento digo que no. En ningún momento digo que él lo haya tenido fácil. No lo ha tenido. Pero os aseguro que yo he tenido más movidas que él para hacer cosas en YouTube. Eso os lo aseguro. Hola, Elena Monika. Vale, Deimos. Me apunto a Capge. A ver si algún de rebaja. Yo lo tengo en Switch. Jugazo. Jugazo. Metafóricamente, Chequio es Europa y Johnny es Latinoamérica. Pues mira algo así. No te voy a engañar. Bueno, a ver si mantengo la gente que me está viendo cuando a las 11 se los mando para allá. Y si no está Ray, pues para otro día. Yo espero que sí, que esté Ray. Porque los días que más tengo es cuando estoy contigo, Johnny. ¿De qué? ¿De seguidores? Claro. ¿De gente viéndote? Claro, porque la gente no se divide. Curiosamente, los días que menos tengo es cuando estoy contigo. ¿Y yo? Porque la gente se va al tuyo. ¿Por qué la gente se va al tuyo? No sé. Porque la gente, si me estáis escuchando, gente que se va de mi canal al suyo, sois unos vendidos. No, no, es broma, es broma. Yo digo 15, 20, 25, está por los 20. Es broma, pero sí es verdad que suelo tener menos visitas cuando estoy contigo, porque la gente se va a tuchar. Vale, que... Él esté jugando a MacBros y yo esté jugando a Celeste, así. Yo ahora mismo... También están los dos que tienen los dos Steam abiertos. También están los dos, por supuesto. O sea, la gente... Eso también importa. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, tengo 26. Porque ahora mismo llega mi hora fuerte. Pero al principio, al principio tenía 12 personas, cuando tú tenías 28. Ostras. Que lo he visto, ¿eh? Que lo he visto. Bueno, lo que tenemos es cuando nos juntamos. Eso está claro. A ver, por supuesto que eso siempre lo diré. A mí me encanta hacer cosas contigo. O sea, para bien o sea para mal. Tenga yo más o tenga yo menos, a mí me encanta hacer cosas contigo. Y eso lo sabe. Y eso lo sabe. Yo... De hecho, ha crecido. Miré en Twitch y hemos pasado el 50% a un 60 y pico. Sí. De compatibilidad. De compatibilidad, sí. De viewers. O sea, has exagerado. Y de hecho, estoy empezando con lanchares, evidentemente. Como le estoy empujando, haciéndole rights. Sí. Al final, compartimos todo lo mismo. Deimos, el que no es cierto. Dice que no es cierto lo de Latinoamérica y Europa. Es una broma nuestra. No tiene nada que ver. Es una broma. Yo no he dicho nada. O sea, pero que no... Lo he dicho yo. Me ha puesto aquí un tuit de que Chequio es Europa y yo soy Latinoamérica. De hecho, pues algo así. En plan de que Europa tiene unos problemas, pero Latinoamérica tiene más. ¿Sabes? Ya está. Pero que no quiere decir ni tiene nada que ver que sea uno de Latinoamérica o otro de Europa, de lo que sea. No veo una mierda. Mira, me preguntan por aquí, Juanmi, que cómo se llama Mika en Twitch. Se llama Mikas Island. Mikas Island. Como yo soy Saisland, pero de Mika. O sea, el Don Ra, es que no sé cómo se puede hacer, pero yo cuando me metí en el canal de Alize, Don Ra puso un comando y puso mi enlace. Ah, bueno, a ver. Si eres mod, puedes poner enlaces. De hecho, yo podría poner un enlace ahora mismo a tu canal. Pero es que estás jugando. Pero es que estoy jugando, efectivamente. Don Ra, pon un enlace del canal de Mika, por favor. Hola, Juanmi, bonito. Muchas gracias por seguirme. Ya te ha encontrado. Ya no hace falta que lo pongas, ya te ha encontrado. Ya te ha encontrado. Perfecto. Maravillosa. Tengo la tercera estrella. No, no quiero morir. Vale, y aquí está la cuarta, pero ¿cómo llego? Bueno, aquí hay otra. Vale, ¿y cómo llegamos a esta, tú? Vale, ya sé cómo, ya sé cómo. Ya sé cómo, a ver si no me muero. Bien, sigue por aquí. Ven aquí, Setilla. Soy un pegote mierda a tu lado. Bien, te subes aquí, pero no te tires. ¿Te bajas por aquí? Ole. Nosotros cabemos por el puente. Y de aquí, estamos al lado. Ole. Ole, niño. Ole, niño. Que bueno, que bueno. Conclusión con todo esto que estamos hablando. Chicos, que de verdad que Mika y yo vamos a seguir haciendo cosas juntos hasta el fin de los tiempos. O sea, yo por mi parte al menos, y estoy seguro que por la parte de Mika, aunque lleguemos a tener los suscriptores de los Rubius, seguirá haciendo cosas con Mika. Hombre, eso, eso, eso da lo por supuestísimo. Eso, y desde siempre. Y puedes jugar. Conclusión, ¿por qué no os suscribís a yo? Conclusión, suscribíos todos a mi canal. Suscribíos. Darme perras, darme perricas. Perricas, perricas, perricas. Que soy pobre. Tengo algo con las perricas. Que soy pobre perdido. O sea, no os podéis imaginar lo perdido, lo pobre que soy. Un stream de ajedrez contra Mika. Yo sé jugar de ajedrez, Mika, no sé. ¿Tú sabes jugar de ajedrez, Mika? Un pinturillo, por favor. Un pinturillo, guau, pinturillo soy malísimo. Además, pero soy malo pintando y adivinando, soy malo en general. ¿Cuál? ¿Y las risas tú? Eso sí, por supuesto. Ay, lo que me aburrió. ¿Estabas tú el día que jugamos a lo de los... Ay, lo siento, Dani. Lo siento, Dani, si nos escuchas. Eso lo siento. De hecho, eso lo dije yo luego. Lo siento, Dani, pero me aburrió que te cagas. Lo siento, pero me aburrió bastante, ¿sabes? Después del directo de Amonas. Sí, cierto, cierto, cierto. En el pescueso, chico. Al basta ese, sí, al basta ese. Bueno, sería la primera vez que Johnny hace un Steam de ajedrez. ¿De hecho hay algún Steam de ajedrez? Puede ser. No me sorprendería. No, no, para nada. Lo que te tienes que pillar es el Tabletop Simulator y jugamos a esa vaina. ¿A qué, a qué, a qué? Al juego que te dije de los juegos de mesa. A ver, a ver si rebaja, hijo mío, un estilo o algo. Que 20 euros son... Me están pidiendo el masmofobia y no lo tengo aún. Y vale 13 euros para que veas el nivel que tengo. Te cuento yo mi nivel. Te cuento yo mi nivel. Madre mía. No te cuento yo mi nivel que doy pena. Vale, he cogido a la estrella. Ah, tira para arriba. Ay, 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 ay. Mira, me está diciendo... Me está diciendo Rodrigo, ahora que hablábamos del Tabletop, que como dato, el Tabletop está ahora mismo a 50%. ¿A 10? A 10 eurillos. Ala, pues lo digo a Pedro. De hecho, a Pedro seguro que le gustaría también. Es para jugar a cualquier juego de mesa... ¡Ay, que me comen! ...en online. De hecho, y si no recuerdo mal, Pedro, es un top de los online. No te metas en el tubo, que seguro que abajo hay algo. Vale, gracias por avisarme que sabes... Es que te he visto, es que te he visto, vamos, pero te he visto lanzar. ¡Cabe el chuchinabo! Te he visto lanzar. De hecho, parece que no hay nada. Mamofobia ha rebajado a 10 y pico. Un tiempo, va, putre. Ay, me come, va muy lenta. Cógete esa flor, cógete esa flor. De hecho, toma, de hecho, toma. Ay, ay. ¿Somos tontos hoy? Ay, joder. ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué coño hace! ¡Que lo coja Luigi! ¡Hostias, gracias! ¡Y saca dos de golpe! Directo de Catán con Mika, Joselas y Dani Rovira. Dice por aquí. ¡Ay, nos van a pillar, tú! ¡Pu! Pero es que... Te quedas loco, niño. Ay, Dios mío. Va, pues un directo de un Catán estaría top. Bajo, pa' bajo, bajo, pa' bajo. Ay, ya está. Hay que meterse. Hay que... Aquí hay un brillo. Eh, copón, copón, que me he dado. Si te fijas en el agua y brillos, seguro que si haces culetazo tan cosas. ¡Pero ricas, perricas! ¡Para la mamofobia! ¡Pero ricas para la mamofobia! A ver, tranquilizarse con el mamofobia. Cuando corro de Twitch, tranquilos que empleo el dinero en cositas para el canal. No preocuparse. Pero antes me tendré que pagar Twitch. De todas maneras, el fanofobia en particular seguro que lo encuentran gratos. En algún momento. Porque ese es de Steam, ¿no? Sí, sí. Es por eso. Los de Steam, ya sabes, cuando te rebajas, las hacen rebajas gordísimo. ¡Es como es nuevo! Los de Steam, tarde o temprano, se ven a hacer algún trabajo o algún bundle de esos en los que te venga. Pues no he pillado yo juegos de estos. Bueno, ya no. Realmente no sé mucho de cuál empecé. Pero anda que no he encontrado yo bundles, sobre todo de los juegos de Sony. Madre mía. Es por 12 euros, 27 juegos de Sony. Oiga tú. ¡Dios mío! El falo este me la ha metido. Te dio bien todo lo gordo. Vaya. ¿Y qué hago yo? Se dio que angustia de pantalla. No me está gustando nada. ¿Y cómo cojo eso? ¿La perspectiva? Ah, claro, que la perspectiva es pequeña. ¿Cómo cojo yo eso? Pues no sé cómo voy a coger. ¿El fuego le hace algo? A ver, creo que... Pero claro, no tengo fuego ya. Bueno, ya la coge. Sudando. Sudando. Ya volveremos a repetirlo. Ya volveremos a conseguir. ¡Hola, MC! ¡Monica! Oye, Mica. Sé que se está bien. ¿No va? Sé que se está bien dentro de pompa, pero... Te juro que le está dando al botonigo. Vamos, dale caña. Mira. ¡Ah! ¡Frufo! ¡Cógela! ¡Cógela que tú eres pequeña! Vaya, ahora los dos somos pequeños. Bien. ¡Cógela! Maravilloso. Rompe los pompa estos, ¿no? Dale. Es que no puedo... Yo soy pequeño, no puedo hacer nada. De verdad, de verdad, voy. ¿Cómo? ¡Ole, chaval! La que he liado. La que he liado. La que he liado en un momento. Nos falta el sello. Nos falta un montón de cosas, pero... Tenemos que pasar a la pantalla. Que nos están matando, ¿te acuerdas? Es verdad. ¡Uy! Mira, el sello, ¿no? Que a ver. Ahí lo tienes. Corre, corre tú. Lo tengo. Me meto aquí. Métete. Sufriendo aquí. ¡MC! Otra... No veo nada, en serio. One moment. Eh... No, ah, no puedo. Espérate, a la siguiente, a la siguiente, que vamos mal de tiempo. MC, llevo toda la tarde recibiendo, no veo nada. Eh... No palabrotas. Lo tienes que subir eso, eh. Muchas cosas, MC. Esas cosas son las cosas que te voy a poner en las cartas de Stringluz, cuando te hagas. Ya, pero bueno, ya pondré. Ya llegará, ¿no? Ya llegará, todo llegará. Todo llegará. Ay. Para, pa, 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 pa. Tengo que sufrir. Llevo toda la tarde sufriendo, MC. Toda la puta tarde. No ves como llora. No ves como llora. Aquí, 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 MC me ha pegado un punto. Pagamos sub para verte sufrir. Y ella es sub, o sea, no te van a bajar. Tienes toda la razón del mundo, oye. Tienes toda la razón del mundo. No tengo nada que recriminarte. Nada, nada. One moment. Voy a ponerme el cronómetro este. Mira, Micaela te saluda desde aquí. Dice que le mandes un saludo. Hola, amiga preciosa. A ver, realmente, podría ser mucho, sería mucho más fácil si simplemente te cogiera y me pasas a la pantalla mientras tú me ves. Ya. Pero creo que eso no tendría gracia, ¿no? Creo que eso no. ¿Y qué buscamos? ¿El drama? MC te has perdido. Un no veo nada con Johnny haciendo ASMR. Maravilloso. Espectacular. Ya está, Johnny. Ya está, justo cuando me he muerto. Perfecto. Vale. A ver. Hay dos problemas. Venga. Guayas. Ya está, ya no hay problema. Ya hemos muerto. No pasa nada, hemos muerto. A ver, Mica, no ves nada, ¿no? No. Pues para arriba. Tírale para arriba. Bien, para arriba. Perfecto. Bien tirado. Ahora para la derecha. Derecha, derecha, derecha. Perfecto. Quieta ahí. Vale. Ahora. Para abajo cuando yo te diga. Ahora para. Bien. Para. Derecha, 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 derecha. Derecha, para arriba. Y salta. Vaya, te dan huesitos. Pero venga, no. Vale, estamos seguros aquí. Ay, se quemó. Vale. Ves a la derecha. Para. Oh, joder. Sigue a la derecha. Corre. Para. Para arriba. Ay, se murió. Ay. No me muero yo. Vale, vale, vale. Es que menudo escenario habéis elegido. Así de claro lo digo. Para que no vea a Mica. ¿Sabes? Vale, se nos ha acabado las vidas. A ver si consigo monedas para. Menudo escenario habéis elegido para que Mica no vea. Pues voy a darle a. Me quedaba un minuto. Me guardo el minuto MC para cuando salga. Vale. Ay. Que me comen. Ah, que me quemo, me quemé. Morí. Eh, 390 ya. Envuelto. Envuelto. Se fue, Ray. No. Qué pena, qué pena. Éramos. Éramos 30, tío. Joder, qué tope. A 30 no se lo llegan normalmente. Bueno, pues ya sabes. Me haces host a mí y ya está. Un minuto. A ver, venga. Para adelante, para arriba. Espera, espera, espera. Estoy esperando. Estoy esperando. Para arriba. Vale, ahora para la derecha. A ver que te mato al huesito. Bien. Vale, muy bien. El huesito me ha dado a mí. Sigue para la derecha. Sigue para la derecha. Sigue para la derecha. Vale. A ver, espera. Que me pongo yo seguro aquí. Vale. Eh, cuando yo te diga, para abajo. Uy, mierda, te van a matar. Vale. Para abajo. Derecha. Te has ido a la lado. Bien. Genial. Ha sido demasiado abajo. Ha sido. A ver. Espera. Que me saco huesitos aquí. Salte de la pompa. Anda. Vale, bien. Vale. Derecha. Derecha, 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 derecha. Para. Es que no da tiempo y no paras. No da tiempo y no paras. Ya está. Vale, espérate que estás en lava. Aquí. Ya ves, ¿no? Sí. Vale, genial. Vale. Pues ten cuidado que en la parte de pajas la lava sube. Vale. Que no lo estabas viendo, pero es lo que sucedía. Vaya nivel para no ver. Efectivamente. Eso es lo que estoy diciendo yo. Digo, vaya nivel para que no vea a Mika. Digo, nos va a costar hacerlo incluso viendo. Ay, no me tires. Espera, espera. Ya está. Ah, vale. ¿Qué era con eso? Con el boomerang. Esto más fácil. Cuidado, Mika, corre. Ay. Uy, chabacha. No. No. No te pongas triste. No te pongas triste. A ver, es que estamos jugando los dos juntos. No podemos añadir gente. No podemos jugar con cualquiera que venga en un momento, ¿sabes? Es decir, que tan grande que venga. Vale. Me, 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 me me, me me, 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 me. Me morí. Me-me-me-me, meh-me. Jajaja. Me-me-me-me-me-me. Memememememememememememememememememememememememe. Uy Batu, casi me paso de largo. Casi me paso de largo, niño. Uy, 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 uy. Hola. Que jugada te ha hecho. No, Vika, que es una lava. La lava es lava. Que suelo es lava. El suelo y la lava. Vale. Vale. Coño. Vamos. Uy. No moriré. No moriré. Bien, perfecto. El suelo es queso fundido, dicen por aquí. Ay, la virgen. A ver. Malditos huesitos, que rico está el bollo, pero... Uy. Vamos, Z. Bien. La tuya se ha ido al guano. Bien. Maravillosa jugada. Eh. Pero se he caído. Pero se estaba en el... Pero se estaba en la red. Me ha estafado, tío. Me ha estafado esto. Estaba en la red, claramente. Estaba en la red, claramente. Muy mal, tronco. Muy mal. Vale. A ver, que salgo. Uy, va, chaval. He pisado al lado. Mira, Boomerang. Hola, tú. ¿Y esto? Que no lo he visto yo. Hola. Buenísima. No había visto yo eso, eh. Me cago en todo, tío. Vale. A ver. Espera, espera. No pases, no pases. Vale, vale. Uy, no muero. No sé dónde era. Aquí. Ya está, ya puede pasar. Vale, a ver. Voy. Vale. Uf, ha costado. Aquí está. Ya. Ha costado. La complicación, eh. Empiezan a ser complicadas las fases, eh. Vaya. Vaya, justo el tuyo tenía que salir. Oh, espera. Se me acaba de ocurrir una idea, Mika. Hoy estás jugando con Johnny. No vale. Tengo una idea, eh. Mañana, si quieres, jugamos tú y yo. O sea, si no puedo, pues mañana jugamos. Yo como Mario y tú como Luigi. Yo mañana no hago stream. O sea, yo mañana descanso. Mañana, Mika. Pero esta serie la estoy haciendo con Johnny. O sea, no... ¿Alguien de aquí, del chat, quiere jugar con Juami, por favor? Mika, dile mañana a Onga que se pase y jugáis con ella. ¿Quién es Onga? No, 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 no. Es una broma que me ha hecho Don Rami. Ah. Vale. Última pantalla que vamos a hacer en el stream de hoy. Me parece un buen momento para parar. Además, ya va siendo más o menos la hora. Y es el castillo, ojo, eh. Esto nos enfrentamos a Bowser de nuevo con el coche refachero. ¡Ostras! Qué bueno. Con el buen coche refachero. ¡He vuelto! ¿Todo bien con el Mario Furro? Hombre, estamos a tope con el Mario Furro aquí. Mundo castillo castillo. Me encanta. ¡Ojo! Final Boss. El buen Final Boss. El Final Boss de broma ya. El coche del alfa. ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía, no sé cómo no me ha dado eso. O sea, os lo juro que no sé cómo no me ha dado eso. O sea, os lo juro que no sé cómo no me ha dado eso. Vale, ahí está la primera estrella verde. Que hay que hacer un poco el... 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 El Crazy Man. Ah, bueno. Quería... Quería sobrevivir, pero no lo he conseguido, ¿vale? En el... La idea era sobrevivir. Mira, esa... Si le tiramos las pelotas... No se rompe la pared esa. Ah. Justo. Eso que has hecho. El Oliver y Benji. Oh, perfecto. Maravilloso. Llaman con el balón en los pies. Dios mío. Madre mía, no sé cómo... De nuevo no sé cómo no me han dado. Eh... Ahora sí me han dado. Alguien... Ahora sí me han dado. Venga. Dios, Dios. Aquí, aquí, aquí. Ay, cógelo, cógelo tú desde el mayor. Vale. Perfecto. Uf. Ostras, ostras. Espérate, 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 espérate. Vale, a ver. Para esto necesitaríamos el Boomerang. Sí. Oh, también está la opción... Que alguien se suicide, ¿no? Sí. Me pido suicida. Me pido suicida. Eh... Sabes que no tenemos ya vida, ¿no? Bueno, pero no. Bueno, pero no. Las justas. Las justas para sobrevivir. ¡Ay, Dios mío! Qué bien lo has hecho. Lo has hecho genial, oye. Vale, nos hemos saltado una estrella. Pero bueno, ahí va. Bueno, no pasa nada. Valiendo. Los hermanos martillos. Los hermanos martillos. Este es un incordio de los serios, además. Ahí va. Justo. Pam, 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 pam. Los coches miñonicos o algo, por favor. ¡Loco! Jefe final. ¡Refachero! Jefe refachero. Con su coche refacherísimo. Y su peinado refachero también. Porque si os fijáis va con las estas palabras. ¡Vámonos! Contra el Bowser. A ver. Era exactamente igual que el primero. Pero te tiraba más mierdas. Te tiraba más... Más... ¿Dónde estás, mía? Simplemente hay que devolverle las pelotas. Eh... Le da al botón, tío. Muy bien. Estamos sin vidas. Estoy solo de ahí, ¿no? Le da al botón, locuro. No. Vaya. Joaquín lo ve venir. Buenísimo. Buenísimo. regalos. Se veía venir, se veía venir. Tararararárara. Te. 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 Dice que lo debe Nid y ahí mueres, o sea, es que así, perfect timing, perfect timing, ha sido maravilloso, quipear eso en su canal, ha sido maravilloso, por favor, perfect timing total, que grande, venga va, esta vez lo hacemos bien, Mika, esta vez lo hacemos top, venga, está a tope, chaval, que grande, me guardé bien la carta, ha dicho Joaquín, sí, 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 en el momento adecuado, Joaquín, Joaquín como siempre no defrauda, ha dicho como que lo presiento, Joaquín no defrauda, Joaquín no defrauda nunca, o sea, yo soy muy fan del momento, eh, sí, a ver, Mika, coges esa flor, esta verde, ¿Dónde hay? Ahí, mira, ¿no la ves a la izquierda? Ah, que me mate yo No hace falta que te mates, si saltas en el punto exacto no mueres, pero es que no me quiero arriesgar yo, ese no es el punto exacto, Mika Es la perspectiva, la perspectiva, la perspectiva, la perspectiva Te has pillado bien, bueno, venga, lo hago yo ahora La perspectiva, la perspectiva es esta, vale, vale, si lo haces así Ya, ya, es que, es que la perspectiva y yo no... Sí, sí, no lleva bien, sí, mierda, me quita el Boomerang, con lo que, con lo que me gusta, con lo que me gusta el Boomerang La necesitamos De hecho, nos viene bien para no morirnos luego Vaya, morí, vaya, palme ¿Acá hay algo? No, son monedas, tira, tira para adelante Vale, vale, paso Sí, que lo he visto yo antes Agüento, pues me hago grande Pues me parece bien Vamos Venga, a ver A ver Uy ¡Ay! Bueno Vale Ah, ni lo iba a ser yo Ya está, hecho, ya lo he hecho yo, no pasa nada Vale Ole Ahora Vamos Nos hemos vuelto a pasar la segunda estrella Oh, oh, qué bueno Cógelo, cógelo tú, cógelo tú No, tú eres pequeña Vale, vale, vale Lo coge Tú, tú, tú Qué bueno, niño Espera Nos hemos vuelto a pasar ¿Dónde cojones está? No sé No he visto Ni el sello tampoco lo he visto Bueno, da igual Ya, ya aparecerá Mica, el clipeador profesional está en ello Vale, luego me voy a su canal Y luego yo también No, aquí la han clipeado Aquí la han clipeado Es que me ha encantado, eh Es gran acción Para la curva de entrada de Bowser De marzo Ahora Venga aquí Ahora voy a armar Ahora sí que Estoy preparado para todo ya Es al Y, ¿verdad? Sí, creo que sí Que le da antes Y no, no, porque no me ha dejado ¿Ves? Te mataron A ver, cuando no tienes nada Creo que saltándole encima Mejor Ah Pero vamos, de otra manera Tengo yo, tengo yo Boomerang Si no me golpean Si vamos a ir despacio Y no me golpean Yo les estoy petando O sea Si vamos a ir con calma Y poco a poco nos van golpeando Yo a la que, a la que me tiro una bola Le reviento La perspectiva La perspectiva Me la acaban de equipear Pensaba que iba a la pared, eh Que sí, que sí Él tiene la perspectiva de un tuerto Totalmente Venga, va Este ya está Este ya está Ya estás hecho Bowser, te puedes dar por mentira O sea, tú ya Cuenta con que ya estás muerto Le hemos roto el coche refachero Cuidado que hay pinchos en el suelo Justo donde estabas Oh, espérate que se mueve el ovo Que falso Que falso Pero si había tocado ya a cera A ver Nos está destapando, Mika A ver Que tira bola Estoy segura de que toca a cera Bien Tío, no me cae ningún balón a mí No, no, no Por algún motivo Por algún motivo Mantos para mí Oh, tírate una bola, tronco Que eres muy lento Muy pesado Tira una maldita bola Mírale Parece tonto Es muy pesado ¿Vas a tirar bola algún día? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no ha tirado bola Si no ha tirado Ha pasado una cosa muy extraña Eh, vale Vale Pues muy bien la vida Vamos a pasar la ITV Ya te digo, tío Seguro que me toca un tiquismiquis De repente ha petado, tronco A ver A ver, vamos a ver abajo A ver ¿Se puede ver algo? No se ve nada No, qué lástima, tío Qué lástima Me faltan los cojones Todo ha podido subir Mira, pero si no he hecho nada Buenísimo Si no he hecho nada Ha sido maravilloso Oh, mira La hadita roja Era la última que quedaba Vamos a coger la última hada El fondo del lago Como honga Vamos Pero, ¿por qué? ¿Qué me pasa a mí Con las perspectivas, tío? Yo 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 Las siete hadas OLE Completado Todas las hadas Nada, nos vamos a pasar el juego Hasta mañana Que no Que se lia parda Vosotros que se liadas Poneros todas juntas Para que os case mejor Y mientras Mariluji mirando Eh, no O sea Me toca hacer la cena O sea Cena fuera de cámara Pero cenéis con Johnny Hombre, podéis ponerme conmigo Conmigo si cenamos Hoy tenemos empanada de carne Muy rica Cocinando con Johnny No Ya está cocinada Ya está cocinada Niños Las siete Hedas del caos Oye Mika Nos hemos hecho ocho mundos En dos streams Yo no digo nada Yo no digo nada Pero esto está Finiquitado Esto está Finiquitado Hay que reconocer Que los que quedan Son los más difíciles Pero yo creo que En uno o dos streams No lo ventilamos Hombre, por lo menos Consigue las estrellas Que nos faltan, ¿no? Eso lo hago yo Después de fuera de cámara Sin problema Eso lo hago yo En un rat Que me aburra No te preocupes Oye, pues No está Nada mal Yo sigo diciendo Que está de putísima madre Como vamos Top of the world No te preocupes 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 No te preocupes